¿Cuánto ha disminuido la capacidad de daño de las FARC? Las cifras de una institución inglesa experta en análisis militar lo explican. Lo que indican los indicadores. En los años 60 las FARC se fundaron con 48 hombres. En 2002 la firma analista de defensa James calculó que su pie de fuerza estaba en 17.000, en 2004 en 18.000 y a finales de 2007 lo calcularon en 10.000. Esto indica que en los últimos tres años las FARC han perdido casi la mitad de su fuerza. Esto es lo que indican los indicadores.